Liga Profesional, cómo ver Boca, defensa justicia en vivo y por el celular. Este lunes, desde las 21, Boca recibirá defensa y justicia en la bombonera. Por la fecha 6 de la Liga Profesional, el encuentro, que será dirigido por Fernando Espinosa, podrá verse en vivo por televisión o a través de plataformas digitales. El duelo que el Senaice y el Halcón disputarán en la bombonera, será transmitido en vivo por TNT Sports exclusivo para quienes tengan contratado el pack premium de su cable operador. Boca, defensa y justicia, podrá seguirse desde una PC o cualquier dispositivo móvil mediante las plataformas de los cable operadores como Cablevision Flow, Direct TV Chicago y Telecentro Play. Además, podrá verse a través de Fútbol Libre, la página web que transmite todos los partidos gratis. Kevin Gutiérrez, David Barbona, Rodrigo Bogarín, Santiago Solari, Nicolás Fernández.